está siendo informada de lo sucedido afuera y bueno, en cuanto nos enteremos vamos a tomar la decisión que haya que tomar. Tiene la palabra la senadora Kirchner. Bueno, primero que nada quiero decirles, en función de lo que dijo Anabel, yo también iba a formular el mismo cargo que no dejó el senador Blanco que se formulara en el momento que nosotros nos enteramos. La seguridad de la gente es nuestra responsabilidad y hago responsable también a la vicepresidenta por lo mismo y también a la ministra Buldryl por lo que pueda estar sucediendo en este congreso que nosotros estamos dando la espalda en este diálogo con respecto a la ley, pero no desde el corazón y desde la protección, no a la violencia, por favor. La violencia no lleva a ningún lado. Estudié con la mayor de la responsabilidad los 238 artículos que tiene esta ley. ¿Qué les puedo decir? Al leerla vivencié el desconocimiento que hay sobre el país, sobre el norte, sobre el sur, sobre el centro, sobre el este o sobre el oeste. Sobre el desarrollo productivo de cada lugar. Esta ley está absolutamente direccionada. No mira al país en su conjunto o, como nos gusta decir a nosotros, el interior profundo. Yo les pregunto, ¿saben ustedes cuántos municipios urbanos y rurales hay en nuestro país? Cerca de 2.000. Les pregunto, ¿cuántos pueblos a la vera del camino muchos han quedado, comunidades originarias y parajes hay en el país? Bueno, pregúntense, más o menos 10.000. A esa gente, a los 46 millones de argentinos según el censo del 2022, es a la que le tenemos que dar respuesta. Y no me quiero enojar. Lo que pasa es que esta situación de violencia realmente me movilizó demasiado. Lo que quiero es que entendamos que es fundamental el diálogo, que es fundamental trabajar en conjunto. No nos pueden venir con normas impuestas. Tienen que haber los espacios para trabajar estas leyes de manera diferente. Han hecho una melange donde se confunde todo. Y por más que quieras leerlo detenidamente, siempre tenés que pensar hacia dónde van. Por ejemplo, yo digo no a las privatizaciones. Las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas que acá han abundado y no me parece necesario seguir abundando en lo mismo porque Aerolíneas Argentinas es una niña de bandera. Trabaja en los lugares rentables y no rentables. Digo sí, Aerolíneas Argentinas debe quedar, no puede ser privatizada. Y así tenemos una serie de instituciones que tienen que ver con los institutos tecnológicos, con todo lo que hace el apoyo a nuestras universidades. Pero en mi provincia me preocupa, además de Aerolíneas y CRT, que no veo que hayan hecho la propuesta de sacarla. Yacimientos que en el año fue, es la única mina de carbón que tiene en el país, descubierta en el año 1958, 6 de agosto de 1958. Y por estas casualidades de la vida, dentro de dos días se cumplen 20 años del accidente que hubo en esta mina con los 14 mineros y que luego se hizo la usina termoeléctrica. Ya fue privatizada. No sé si les recuerda algo el nombre de Tasseli, que iba a ser la gran inversión. Claro, está lejos, a 3.000 kilómetros. Son las poblaciones de la Cuenca, Río Turio, 28 de noviembre, Julia Dufour, el Turbio Viejo. Y juntará 16.000 habitantes. No importa tanto. Para los que se miran el ombligo, para los que no son capaces de mirar la realidad del país. Para los jubilados de ICRT, ya están presentando, estoy escuchando exactamente las bombas de estruendo. ¿Cómo puede ser? ¿Qué dignidad hay en este Congreso que no están cuidando a nuestra gente? A los ciudadanos y ciudadanas argentinas. Por favor intervengan. El abastecimiento interno es fundamental en todo lo que tiene que ver con los combustibles. Pero no a precios internacionales, sino a los precios nacionales. No cuenten conmigo para estos atropellos, ni para delegar facultades. Yo hablo de que hay libertades que empobrecen. Y las libertades que empobrecen son el hambre. Fíjense que desde que yo recuerdo, y ustedes recuerdan, todos los gobiernos han tenido un plan alimentario. Excepto este, y no voy a abundar en detalles, porque todos sabemos qué es lo que pasa a nivel alimentario en el programa de este gobierno. La falta de trabajo es otra libertad que empobrece. El no hacerle caso, ni apoyar la industria nacional, nos hace decirle, no arrigue. Primero está la industria nacional. Claro que quiero que vengan inversiones extranjeras, pero tenemos que darle los mismos estímulos a la industria nacional, a nuestras pymes. Hoy va a ser imposible pagar los servicios públicos. Esa es otra libertad que empobrece. El miedo a no tener salud. Silvina Landaburu, la senadora de Río Negro, hablaba hace un rato de los electrodependientes. Yo recién les decía que hay 46 millones de argentinos. Cambiaron las reglas del juego con una resolución para los electrodependientes. ¿Saben cuántos son? 10.778. ¿Fueron en algún momento a visitar una casa donde haya un electrodependiente? ¿O si la situación se produce un fin de semana, no va a haber quien los atienda? Basta de bastardear a los jubilados. Y este gobierno que tanto habla de Reino Unido, de Estados Unidos, ¿por qué no utiliza las mismas medidas de protección arancelaria? Haríamos muy bien si trabajáramos de esa manera. Por eso no cuenten conmigo para entregar soberanía. Ni política, ni económica, ni alimentaria, ni social, ni energética, ni tecnológica. Y menos con el silencio positivo. Yo, si me disculpan, y con todas las reservas del caso, no creo en las promesas que se puedan dar hoy desde el Ejecutivo. Me gustaría creer, pero tengo que decirles la verdad. Él mismo dice que es un infiltrado. Dice que nuestro Estado es criminal. Y también me vengo a enterar que la casta es la gente más pobre y las ratas somos las que estamos acá en el Congreso. Ni el Estado es criminal, ni somos ratas, ni la casta es nuestro pueblo. Nuestro jubilado, los médicos, los empleados, toda la gente que hoy está en esta plaza y en todos los lugares del país reclamando sus derechos. No son ninguna casta, por favor. Por eso, le pido que nos ayuden. Acá, señor Presidente, usted me decía los otros días, que eso se aplica para los partidos políticos, el que pierde acompaña. Yo quiero acompañar el crecimiento de nuestro país. Amo este país, como amo mi provincia. Pero para hacerlo, déjense ayudar. No se encierren en esa manera tosca, intolerante y de extorsión donde los pone muchísimas veces. No caminemos para atrás. Ayer me decían, la patria no se vende. Yo digo, la patria no se regala. Cuidemos, por favor, a los argentinos y argentinas. Cuidemos. Ah, hace un rato lo había escuchado a De Angeli, que representa, creo, al senador De Angeli, que representa todo lo que tiene que ver con el mundo rural, y no defendió el fondo vino. Para nosotros el fondo vino, en Santa Cruz es fundamental, el FONI también. Por Santa Cruz y por cada provincia de esta Argentina, hagamos las leyes que hayan que hacer de manera específica, pero no a esta ley base. Bases de nada. Muestra el desconocimiento que hay del país. Muchas gracias. Gracias.